Una investigación que comenzó con el hallazgo de tres niños muertos se había convertido finalmente en una cacería y un asesino en serio. Tranquilo. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Frío. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Calculador. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Mostrando su tranquilidad. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pues el niño salió a la calle y me dijo, mami hágame el almuerzo que ya regreso a almorzar y no volvió. Espero que la ropa de mis hijos no estén ahí y que mis niños estén vivos. Le han encontrado a mi niño y lo encontraron muerto. ¿Qué clase de bestia o de bestias le hacen esto a estas criaturas? Cada día que pasa puede haber otro niño asesinado. Un niño desapareció, lo encontraron muerto. Mi mamá me dijo, ese niño se desapareció y usted se acuerda que Alfredo llegó cortado la mano. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme. Yo lloraba y yo trataba de gritar. Teníamos un sospechoso principal. Luis Alfredo Garavito. Surgía la pregunta, ¿dónde está? Él está involucrado en cosas malas y le quieren pedir una ayuda a usted tocárselo porque usted estaría faltando a su fe, a su religión. Nos dimos a la tarea de ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, departamento por departamento y ubicar gente, hablar con las personas. Podríamos estar a ocho días o un mes y en ese mes nos podían matar tres o cuatro niños más. Era un escapista profesional. Tenía la habilidad de diluirse en el tiempo y en el espacio. En cada uno de los sitios donde aparecían niños muertos, él tuvo injerencia en esos sitios. Porque donde él estuvo, hubo víctima. Estuvo, hubo. Estuvo, hubo. Me duele mi hijo, lo añoro. Hoy en este momento tuviera 28 años, yo creo. Tendría 35 años en este momento.